Lo de la llamada reforma educativa ni siquiera surgió de México, es una imposición del extranjero, de las llamadas reformas estructurales que imponían desde el extranjero, que es la reforma energética, que es la reforma fiscal, que es la reforma educativa, eso ya no, ahora sí que lo que diga mi dedito, la agenda la ponemos nosotros, los mexicanos, y a partir de nuestras necesidades. En esa agenda de las llamadas reformas estructurales no estaba el combate a la corrupción y era el principal problema de México, ¿cómo va a estar en la agenda de la tecnocracia neoliberal el combate a la corrupción? Si a eso se dedicaban, a saquear al país, ni siquiera era considerado delito grave el robo al erario, los hechos de corrupción. Entonces, ya esto ya es otra cosa, ya cambió y vamos a seguir manteniendo una muy buena relación con maestras y maestros.